Desde Pululapa, Caberapá Alabando a Dios, sembrado desde el reino Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Y descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Te adoramos Jesús Te adoramos Señor Y alabo Jehová Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Y descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí En mí, en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y sigue sonando La música cristiana para Cristo Desde Purula Para todo el mundo Desde no estudio Alabando al Señor Y hambre con gozo Música ¡Gracias!